¡Que no activen los enlaces! Los rebeldes han activado el enlace. ¡Mida esa posición! 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 Ataque de bombarderos rebeldes interrumpido. ¡Mida esa posición! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora acabad con ello! Un bombardero enemigo ha fijado el blanco en el AT-AT. Se confirma que los rebeldes han activado una estación de enlace. Los rebeldes han activado la estación de enlace. Debemos desactivarla para detener un ataque de ala siguiente. ¡El enlace rebelde se ha desactivado! Los rebeldes se han hecho con el control de la estación de enlace. Debéis ir a utilizarla para detener un ataque de bombarderos ala ahí. Hemos cortado el enlace. Eso frenará a sus bombarderos. ¡Gracias! 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 Los rebeldes han solicitado un ataque de Alassie. Debemos desactivar esa estación para detener a sus bombarderos. Hemos desactivado su enlace. Evitad cualquier intento de reactivación. Hemos desactivado su enlace. Hemos desactivado su enlace. Proceded según lo planeado. Se confirma que los rebeldes han activado una estación de enlace. El caminante es vulnerable. Alejad a los rebeldes. Continuad hacia las estaciones del draft de rebeldes. No. 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 Las fuerzas rebeldes han activado la estación de enlace. Para proteger a nuestros caminantes, debéis sin utilizarla. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Enlace rebelde desactivado! ¡Seguid las órdenes! ¡Se confirma que los rebeldes han activado una estación del campo! ¡Suscríbete!